Hay tiempos de la humanidad Y que el progreso es necesario Y la reacción es progresiva Por eso hay que tener cuidado El metal en Argentina está más vivo que nunca El metal en Argentina está más vivo que nunca El metal en Argentina está más vivo que nunca El metal en Argentina está más vivo que nunca El metal en Argentina está más vivo que nunca El metal en Argentina está más vivo que nunca El metal en Argentina está más vivo que nunca El metal en Argentina está más vivo que nunca El metal en Argentina está más vivo que nunca El metal en Argentina está casi El fenómeno, para ver la glacia Al más sorpresas en el vizio con dimensiones de todo el país Aterro, gaso en el no real, altura superior y real ¿Dónde la plena si humanizas? ¿Dónde la plena si humanizas? Solo estás atento a ti mismo, seducido por Recuerda salvar el vizio sin condiciones de todo el país Solo está atento a ti mismo, solo está atento a ti mismo Lo que nos decimos, dejesos, pero no deseamos razón Tus elecciones te han sido seleccionadas Y el ocaso de tu voz no llegó Te has cometido algo De este objeto Te has cometido algo Los despiertos, los crema Que otros dos Y mucho menos Cuando detiene el botón Con un computador La muda está Para ser explotada Y el cuerpo mismo del hombre Termino siendo un objeto mal Para ella pertenecer Y el cuerpo De las que nos decimos De la luz Del cuerpo Y el cuerpo Y el cuerpo No, por eso Quiero pensar Que las que nos decimos No queremos ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso a una trivia Que uno puede así no destruirse Ferturio Vachek, fuerte el aplauso Concepción Ferturio Vachek Ferturio Vachek Ferturio Vachek Ferturio Vachek Ferturio Vachek Ferturio Vachek Ferturio Vachek